¡Suscríbete al canal! Así que parece, Hostos tiene un lugar asegurado, pero siempre estamos acostumbrados a ver a Fernanda muy alegre a través de la pantalla, sonriendo y llena de felicidad, pero en esta ocasión su apariencia fue totalmente diferente, pues al borde del llanto por el coraje hizo una transmisión en vivo, donde denunció un hecho lamentable que le pasó justo al bajar de su auto. Fernando sorprendió a todos al aparecer en la transmisión, notablemente afectada, relatando cómo fue manoseada por un sujeto. Fernanda dijo, La policía llegó después de no sé qué tanto tiempo, a mí ya me faltaba la respiración y es la segunda vez que me pasa, por eso voy a levantar la denuncia. Fueron las palabras de Fernanda Hostos ante el grave incidente. El joven que atacó a Fernanda fue detenido y está a disposición de las autoridades, así que veremos en qué acaba todo esto. Por el momento en las redes sociales son la gran mayoría de comentarios quienes le reconocen su valentía por denunciar y no haberse callado ante un ataque como este y defender su integridad. Si quieren ver el video de la transmisión en vivo de Fernanda, les dejaremos el link abajo en la descripción.